Goles con sabor a gloria eterna, piernas rápidas y potentes, miradas siempre al frente, devorando a la defensa de cualquier equipo rival. Sus fanáticos lo recuerdan, lo quieren, lo respetan y admiran. Desde hace años no se ve un delantero tan letal en el fútbol ecuatoriano, en la selección y en la liga MX. Era un futbolista que hacía explotar el Estadio Olímpico Atahualpa, el Estadio Azteca con sus anotaciones. La fortaleza mental y el esfuerzo reflejan el recuerdo de un hombre de lucha y resistencia, su nombre Cristian Benítez y esta es su historia. Cristian Rogelio Benítez Betancourt, popularmente conocido como Chucho, nació el 1 de mayo de 1986 en la ciudad de Quito, Ecuador. Inició su carrera deportiva a la edad de 12 años con Nacional, cantera de grandes futbolistas ecuatorianos. Asimismo, cuatro años más tarde, Benítez debutó como profesional. En poco tiempo se transformó en una de las grandes figuras de los puros criollos, al convertirse en goleador del torneo con 29 goles en 83 partidos. Además de ganar el torneo clausura del 2005 y el campeonato de liga del 2006, fue figura clave en la Copa Libertadores del mismo año. Al mismo tiempo, Benítez participó con la selección del Ecuador en el Mundial 2006, que se jugó en Alemania, logrando llegar a octavos de final, siendo la tricolor, la sorpresa del certamen. Impresionó con su habilidad y velocidad, llegó a ser candidato para el premio Gilek, al mejor jugador joven de la Copa. Su única aparición fue en la derrota de Ecuador sobre Alemania 0x3 en sustitución de Félix Borja. Su potencia física, la habilidad con el balón, la astucia en el área contraria y vemencia, por conseguir anotar, lo llevaron a vestir en el 2007 la camiseta del Santos Laguna mexicano. Con su llegada y la de Vicente Matías Buoso, Santos tuvo una temporada impresionante, con victorias sobre varios clubes mexicanos de fútbol. Fue considerado uno de los mejores delanteros extranjeros en la liga mexicana. En el mismo año recibió un premio como el mejor futbolista ecuatoriano que juega fuera del Ecuador. Éxito conseguido también por el jugador Edison Méndez del PCB Ildoven. Para la temporada 2009 decidió dar el salto al viejo continente y se fue a préstamo a la Premier League, específicamente al Birmingham City, equipo con el que cosechó cuatro goles, pero dos de ellos bastaron para dejar fuera de la copa al Everton. El entrenador del Birmingham en ese entonces calificó a esos tantos como dos goles con mucha clase y calidad. Sin embargo, las negociaciones con el club inglés no tuvieron mucho éxito y no hicieron efectiva la opción de compra, así que el ecuatoriano regresó al balompié mexicano con Santos Laguna. Sus números con el equipo de Torrión no son nada despreciables esa temporada, porque en tres torneos logró cosechar 58 anotaciones y 25 asistencias. Mientras tanto, sus respectivas actuaciones con la comarca lagunera no pasaron desapercibidas y en 2011 se dio a conocer que Chucho Benítez fue fichado por el Club América por 10 millones de dólares, equipo donde se hizo inmortal. Por lo tanto, con la playera azul crema Benítez logró posicionarse como un delantero de talla internacional. En 2012 logró el campeonato de goleo individual con 14 anotaciones. La mañana del 29 de julio del 2013, el ecuador entero amaneció conmocionado ante la sorpresiva noticia que daba a conocer la muerte de Cristian Benítez, quien se había coronado campeón con el América de México en una épica final contra Cruz Azul en el Estadio Azteca y apenas tres semanas antes había viajado a Qatar para vincularse al club Al-Jalish que pagó 15 millones por su pase. La muerte de Cristian Benítez es hasta el día de hoy uno de los grandes misterios del fútbol internacional y que pesa entre los aficionados ecuatorianos, mexicanos y sobre todo los amantes del fútbol. Aún persisten dudas de cómo sucedió todo tan rápido, qué se pudo haber hecho para evitar este trágico desenlace, un paro cardíaco con tan solo 27 años de edad a causa de una peritonitis. ¿Realmente sucedió eso o tal vez hubo algo más? Bueno amigos si te gustó el vídeo dale like y suscríbete y si deseas saber la historia de un jugador favorito tuyo ya sea nacional o internacional déjame saber en los comentarios. Éxitos y bendiciones conmigo hasta la próxima cracks.